Nariño conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos en el municipio de Iles. Gracias a las instituciones partícipes, se brindó capacitación a la comunidad en la promoción, igualdad, libertad y reconciliación. Primero que todo, agradecemos la invitación al municipio de Iles, y especialmente a la gobernación de Nariño, por la invitación que hace a consultorios jurídicos y centro de conciliación de la Universidad Mariana. El día de hoy nos hemos unido con el fin, primero que todo, de hacer parte del taller de sensibilización de derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y Ley de Víctimas, específicamente. Igualmente, hemos venido con un grupo de estudiantes, de consultorios jurídicos y con los monitores ubicantes, con el fin de prestar asesoría jurídica a la comunidad del municipio de Iles, por el fin de que resuelvan sus dudas jurídicas. Nos queremos vincular o nos vinculamos dentro de esta actividad, dando a conocer lo que realizamos como grupo de derechos humanos en pro de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, de igual forma en pro de la protección y garantizar los derechos y libertades públicas, de lo que son los líderes sociales y defensores de derechos humanos, dando a conocer el despliegue de la ruta de atención institucional e interinstitucional, que manejamos dentro de la directiva número 008 de estrategias y parámetros de adaptación para la población en situación de vulnerabilidad. Bueno, estamos acompañando al municipio de Iles, a su comunidad, en este día de la conmemoración de los derechos humanos, presentándoles qué hace la Oficina de Cooperación Internacional y estamos orientados en dos líneas. La primera es coordinar con la cooperación toda esa ruta del caminante, las personas que pasan por nuestra vía panamericana y que están haciendo ese tránsito y para quienes tenemos que garantizar las condiciones mínimas para sus derechos humanos. Por otra parte, estamos también socializándoles que somos una oficina que ayuda a la comunidad en la formulación de proyectos y de acompañamiento a las diferentes convocatorias a las que las personas, las comunidades pueden presentarse para el desarrollo económico, el desarrollo rural, entendiendo los derechos humanos como la posibilidad de desarrollarse como comunidad y de garantizar ese bienestar para la población.